Ah, hoy me puse a pensar Como por ejemplo que yo No soy un Don Juan pero puedo ser interesante Soy quien te hace el amor, quien te escribe Yo soy tu cantante en mi camino, tú irradias luz en tu desplante Llegaste a mí en el momento justo, ni después ni antes Si te vas, no me muero, con esa excusa no juego Pero créeme, eres el motor cada vez que despego Y espero entiendas esto, que darte un sermón no quiero Yo no soy tu dueño, soy tu compañero Si me pides que te haga mía Ya sabes la forma en que lo haría Ya sabes la forma en que lo haría Si me pides que te haga mía Ya sabes la forma en que lo haría Ya sabes la forma en que lo haría Tumbaste mi teoría Me puse a pensar En como yo creía que mi corazón de hielo jamás aprendería a amar ¿Y quién diría que llegarías y tumbarías mi teoría? A pensar En como yo creía que mi corazón de hielo jamás aprendería a amar ¿Y quién diría que llegarías y tumbarías mi teoría? Romántico a mi modo, así es la letra mía Un verso real vale más que a cualquier cursilería Mi carácter es un cráter activo en el fondo Me tienes calmo, salvo si me aprendes no respondo ¿Y qué es el resto? No le importa mi sentimiento Mi música es pa' todos, pero rimo lo que siento Nadie toca mi lápiz, por eso es que no hay problema Describir lo que me salga del alma en todos mis temas Si no hay panorama, no hay drama, lo armamos Incluso cuando estoy haciendo un beat lo vacilamos Sin encrucijada, contigo quiero todo Porque me quisiste sin tener nada Si me pides que te haga mía Ya sabes la forma en que lo haría Ya sabes la forma en que lo haría Si me pides que te haga mía Ya sabes la forma en que lo haría Ya sabes la forma en que lo haría Tumbaste mi teoría Me puse a pensar en cómo yo creía que mi corazón de hielo jamás aprendería a amar Y quién diría que llegarías y tumbarías mi teoría A pensar en cómo yo creía que mi corazón de hielo jamás aprendería a amar Y quién diría que llegarías y tumbarías mi teoría Una más, del loco vas Pascur Sin encrucijada, contigo quiero todo porque me quisiste sin tener nada Sin encrucijada, contigo quiero todo pero yo te prefiero sin nada, sin nada Resurrección Paz 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 Gracias.